Nadie. Absolutamente nadie. Cuando en Art Attack te piden los materiales. Para esta manualidad vamos a necesitar las sandalias de Jesús. Si no encontraras, las de Moisés estarían perfectas. No te compliques. También vas a necesitar un poco de la barba de Dios. O si no encontraras, también podría ser la de Morgan Freeman, que es lo más parecido. El último material que vas a necesitar es algo que todo el mundo tiene en casa. ¿Correcto? Una manzana. Obviamente. Mordida por Adán y Eva. Y listo, con eso podrás hacer tu manualidad en esta Semana Santa.